Música Me considero fan de Hillary, porque gracias a ella, le dio un nuevo rumbo a mi vida. Ella es una lección de vida y de éxito, pues logra lo que se ha forjado, y en su trabajo demuestra perseverancia. En la mayoría de las películas que actúa, deja grandes aprendizajes. Las canciones que interpreta transmiten alegría y hacen ver la vida desde un punto de vista más positivo. Y lo mejor de todo, siempre tiene una sonrisa para compartir. Lo que dije antes, y seguramente mucho más que no enlisté, hace que mi admiración hacia ella sea plasmada en todas las formas posibles, rindiéndole una especie de homenaje, en el cual estoy agradecido por hacerme ver la vida como un viaje, en donde hay que disfrutar con todo y sus altibajos, pues todo tiene su importancia y su razón de ser. Música 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 Música